Volver al podio después de todo lo que pasó, la carrera de Rafaela, fue un momento difícil de superar y un gran fin de semana que compartí con todo el equipo, con Pecho, bueno, la fiesta que se dio como terminó el domingo. Qué auto bárbaro, ¿no? Bárbaro, sí, esa creo que es la palabra. No andaba bien, o sea, era un auto que estaba parado, tuvimos algún inconveniente con la caja, con el acelerador durante viernes, sábado, hasta se me abrió el matafuego en un momento y bueno, fuimos superando, superando y logramos poner un auto en condición óptima para el día domingo que de arranque, la primera vuelta me permitió, bueno, digamos, hacer lo que quería. Qué buenos parciales que tuviste. Sí, sí, la verdad que funcionaba muy bien y lo que te decía, me podía tirar por dentro, por fuera, frenar por lo sucio y el auto respondía a todo. Qué bárbaro. Y eso me permitió avanzar rápido en las primeras vueltas. Ajá, hablábamos con los chicos, la sensación de manejar el auto con neumático duro y con neumático blando, contanos un poquito para la gente también, ¿no? Cambia mucho, la realidad es que el auto es muy lindo y muy divertido como nació con el neumático duro. Cuando ponés el neumático blando, responde a lo que vos creés que el auto no va a responder, o sea, mirá la curva por delante que vos sabés normalmente como la transitás, o la entrada a la recta y cuando ponés la goma blanda, llegás, doblás a fondo y el auto dobla y responde y te transmite mucha fuerza y muchas sensaciones al cuerpo, ¿no? Que es donde un piloto siente el auto. ¿Te pasó que en las primeras vueltas que diste con el neumático blando, quizás después decías, tenía para tirarme más adentro porque iba a llegar y iba a darme como idea al neumático para doblar? Sí, creo que a todos les pasa lo mismo. Vos para encontrar el límite te tenés que ir tirando y cuando estás muy acostumbrado a un neumático y cambias, es muy difícil encontrar ese límite. Para como yo conocía parte del circuito, la parte nueva y a su vez está ensanchado, no lo conocía, entonces fueron muchas cosas dentro del fin de semana que se me agregaron a esto de ir tirándose vuelta a vuelta, sumar un metro más en un frenaje, un metro antes acelerando, para ir bajando los tiempos. Qué importante y no es fácil, ¿no? Que el auto responda todo el fin de semana, vos lo querías llevar para un lado y que vaya como vos lo querías llevar el auto. A nosotros nos pasó que nos cambiaba un poco la puesta a punto de una goma a la otra. Entonces había que buscar un equilibrio, pero bueno, era tan lindo como respondía el auto cuando lo ponías con la puesta a punto de blanda, que después se complicaba. Que después se complicaba un poquito, pero bueno, optamos por ir a la variante esa y fue lo que, bueno, en las primeras vueltas de carrera, como te decía, el auto respondía y me dejaba ir por donde quisiera. Que si un auto adelante me frenaba por la cuerda, yo me tiraba por fuera y sabía que doblaba igual. Y bueno, y así pasó que se dio durante las 6, 7 vueltas que dimos con la goma blanda, que pude avanzar, descontar tiempo y llegar a estar tercero en pista. Porque a Mariano creo que lo habíamos pasado ya con la goma blanda, estando todos en pista. ¿Qué te pareció el sistema, el Super 24, el hecho de tener que cambiar neumáticos, usar dos compuestos diferentes? ¿Te gustó? Bueno, el sistema está bueno. A mí lo que me gustaría es que a principio de año digan cómo se va a correr cada carrera. Para tener las cosas claras y que después, llegando a fin de año, no se vea un piloto perjudicado. O sea, otro piloto por ahí llega a sexto cerca en punto y no le toca penalizar en un entrenamiento. Y esas cosas estarían buenas, me parece a mí, que estén claras de principio de año. O sea, claras no, que estén reglamentadas y que todos lo sepamos cómo va a ser. La verdad es que el Super 24, o sea, son diferentes alternativas que se buscan. En definitiva, se hicieron un montón de variantes y terminó volviendo a ganar pecho. Por ahí se consiguieron sobrepasos, se consiguieron otras cosas, pero el que ganó la carrera terminó siendo el mismo. Y por ahí se busca, o las categorías, porque todas buscan de alguna manera generar esto, que todas las carreras gane un piloto diferente. Sí. Para el espectáculo, porque sirve para la categoría, para la prensa, para todos. Lo que sí no me gusta es cómo se corren los super, o sea, las mangas, los mano a mano. Bueno, yo no comparto la manera de chocarse, porque yo no considero roce cuando dos autos se chocan en plena recta. Es un choque producido. Y yo no lo comparto, pero los técnicos deportivos lo permiten. Y creo que no hay un reglamento claro de cuál es el límite. Pero no hay reglamento que te diga flaco hasta acá, llegás, y aquí en adelante vemos. Es muy acritero. Juzgamos. Entonces, bueno, a ellos les parece, y una maniobra que hoy les puede parecer que está mal, mañana les puede parecer que está bien, depende del circuito, depende de un montón de cosas. Quizá en otra condición de pista, el toque de altuna con el Werner, el auto Werner, estaba la pista húmeda. Totalmente. Quizá si estaba seca, se movía y el auto quedaba ahí. El auto quedaba ahí. Y el toque era el mismo. El mismo. Entonces, por ahí, si la pista está seca y el auto queda en pista, no lo sancionás. Y en este caso sí. No quiero decir que haya pasado. Digo, porque un ejemplo claro que tuvimos este fin de semana, no comparto, es eso. El tema de la línea blanca, no se mide siempre de la misma manera. Bueno, ahí tenés otro de los temas. Echamos un piloto por un kilómetro por hora, en la largada, que para mí está bien echado, porque si hay un reglamento, está para cumplirlo. Y después, cuando está escrito que no se puede pisar la línea blanca, hay pilotos que la pisan y no se sanciona. Entonces, esas cosas creo que generan un malestar general en los boxes entre un equipo y otro. Vas a Río Cuarto y no penalizás. No sé cómo es el sistema todavía. De sorpresa. No vi nada. No, va a ser un sistema muy piola, me parece. ¿Cómo se toma esto? Recién comentabas, cuando fuimos a alargar no se veía el semáforo. Bueno, estábamos en un lugar que...bravo eso, ¿no? Yo estaba a noveno. Creo que por eso se abortó la primera. La primera, sí. Desde donde estaba yo, o sea, se veía de muy cerca. Cuando vos llegabas al momento de donde se largaba la carrera, lo veías, pero tenías visibilidad dos, tres segundos antes. Vos no entrabas a la recta y lo veías, el semáforo. Entonces, lógicamente, todos buscaban poder verlo. Claro. En mi caso, ¿qué pasaba? Se abría el quinto para un lado, se abría el séptimo para el otro y yo quedaba en el medio. Claro. Pero eso es un motivo que, bueno, viene hace años y en todas las categorías. Los autos al ser tan bajos, tener la publicidad en el parabrisas, se reduce un poco todo. No le estoy echando la culpa a nadie, porque por ahí, o sea, no es un problema que lo pones más alto y la banda del parabrisas no te deja verlo. Es un tema complicado de resolver. Capaz habría de tener más líneas de semáforo en vez de dos, poner cuatro durante toda la recta. O, bueno, buscar alguna manera que pueda llegar a ser un liso. Como el liso te avisa de un pescado, te avisa de una barra de roja. Claro, claro. También que te avise cuando... Tener un semáforo propio, digamos, adentro. Que me da adentro el auto. De alguna manera, porque hay carreras en las cuales se complica y se da, como en este caso, que se aborta una alargada por este motivo. López dijo, tenía temor por algo en las gomas. ¿Qué temor tuviste durante la carrera? Sin entrar a boxe, es obvio, ¿no? Pero, ¿cuál fue, si tuviste algún temor por algo durante la carrera con este auto que te dio el PSG? Ah, todos tenían la incertidumbre de la goma delantera derecha, que era la que más apoyaba en la entrada a la recta. Que era un peralte donde se giraba muy rápido y se hacía... La goma se fricciona mucho con el piso. Y en el curvón. Eran dos lugares claves. Y cuando sentís una vibración, tu cabeza va a la goma. Claro. Teníamos una estrategia, como largamos más atrás, en base a qué hacían nuestros rivales. No, 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 no